El Frente Juvenil Revolucionario les da la más cordial bienvenida al acto de toma de protesta del Comité del Frente Juvenil Revolucionario de este municipio. Y para iniciar vamos a presentar a las personas que integran este vial presidio. Y tenemos a la profesora Juanita Álvarez Martínez, Secretaria General del Comité Municipal del PRI. Y también se encuentra el licenciado Marco Antonio Cavada Arias, Presidente Estatal del Frente Juvenil Revolucionario. Y el licenciado Jesús Adria Rosas Delgado, Presidente Estatal de la Vanguardia Juvenil Agrarista. También se encuentra el licenciado Víctor Hugo Mora Martínez, Coordinador Regional del Frente Juvenil en la Zona Norte. También contamos con la presencia de Patricia Zudillo Zabaleta, Presidenta del Frente de Mujeres Jóvenes en Guerrero. Damos la bienvenida al licenciado Julio César Aguilar Alarcón, Dirigente del Frente Juvenil en Tazco. Así termina el profesor Arturo Álvarez Aragón, Presidente del Frente Juvenil Revolucionario de Huizuco. También se encuentra la profesora Viridiana Mata Castejón, Secretaria General del Frente Juvenil Revolucionario y Coordinadora Regional del Frente de Mujeres Jóvenes. También contamos con la presencia de la licenciada Blanca Cathy Ramírez Salgado, Regidora de Desarrollo Social. Y también se encuentra la licenciada Marta Arán Cortés, Regidora de Gobernación. Y la profesora Leticia Márquez Ocampo, Exsecretaria General del Consejo para la Integración de la Mujer. Bueno, le damos el uso de la palabra a la profesora Juanita, quien va a dar unas palabras de bienvenida. Buenas tardes a todos los amigos y amigas friistas. Jóvenes que hoy están aquí engalanando las oficinas de nuestro Comité Municipal del PRI. En ausencia de nuestro distinguido presidente, el profesor Juan Alejandro Montiel Adán, sean bienvenidos. Y esperamos que esta toma de protesta a estos jóvenes que van a iniciar trabajos de alguna manera positivos para nuestro Comité Municipal del PRI, pues los felicito y agradezco también que participen e invito principalmente a todas las mujeres que a pesar de que sean jóvenes se vayan integrando y sean parte de este cambio político que necesitamos en nuestro Estado, no nada más en nuestro municipio, sino también en nuestro Estado. Las mujeres debemos destacarnos en todo nivel y principalmente en la política. No importa que tengan trabajo, que tengan otras actividades que hacer. Si ustedes dan tiempo, van a lograr todo lo que se proponen. Adelante y muchas felicidades a todos los que hoy van a tomar protesta. Bienvenidos. Bueno, a continuación, vamos a presentar a los jóvenes que integran el Frente Jovenil Revolucionario de este municipio. En primer lugar, al presidente, Cresencio Rosendo Pineda. La secretaria general, Cristian Magalí Parra Vázquez. El secretario general adjunto, José Ángel Martachi Ramírez. El secretario de la organización, Enrique Marrojín Pineda. Es un secretario de la organización, Miguel Ángel Salmerón Mora. Secretario de elecciones, José Ulises Bernabé García. Gracias, secretaria de elecciones, Mayanelli de Rocío Flores Rueda. Secretario de finanzas, Ángel San Martín Barrios. Gracias, secretaria de finanzas, Yandel Ramírez Aguilar. Gracias, secretaria de finanzas, Yandel Ramírez Aguilar. Gracias, secretaria de gestión social, Tarahí Flores Cárdenas. Secretaria de gestión social, Brenda Karen Jiménez Romero. Secretario de prensa y propaganda, Herón Delgado Cagado. Secretario de prensa y propaganda, Híctor Hugo Flores Cárdenas. Secretario de cuadros y activismo, Héctor Miguel Rodríguez García. Secretaria, Jaquilismo Serrat Jiménez Romero. Secretaria de ideología y capacitación, Deisy Alejandra Barrios Suat-Seguí. Es la subsecretaria, Víctor Rojas. Secretaria de acción femenil, Tania María Cedeño Ríos. Secretaria de acción femenil, Rosario Valvera Barbera. Secretaria de fomento cultural, Karen Dolores Juárez Flores. Secretaria de fomento cultural, Gabriela Gabriel Campechano. Secretaria de fomento deportivo, Cassandra López Orduña. Secretaria de fomento deportivo, Víctor Jesús Viveros Burgos. Secretaria de vinculación estudiantil, Oscar Alberto Castro Orihuela. Secretaria de vinculación estudiantil, Santa Anita Antunes Villalba. Secretaria de vinculación con el sector empresarial, Salvador Romero Chiu. Secretaria de asuntos indígenas, Freddy Díaz Martínez. En esta subsecretaria, Jesús Mendieta Alonso. Secretaria de asuntos jurídicos, Francisco Margarito Cambray García. Gracias, secretaria Evelyn Rojas Soto. Coordinador del área urbana, Isidro Román Álvarez. En la subcoordinación, Luis Alberto Sanquín Cuenca. Combinador del área rural, Eta Silva Palomón. En la subcoordinación, José Ángel Villal Arellano. Como secretario del CTM, Paolo Giovanni Carreto Torres. En la secretaría de actas y acuerdos, Armando López Martínez. Y en la subsecretaría, Eréndira Yuriz Victoria Sánchez. Aplausos. Aplausos.